hola grupo como están nuestros amigos de tu canal el kilu hoy les voy a hacer un vídeo con la cáscara de cebolla por eso estoy poniendo está el té de cebolla muy bueno para nuestras orquídeas solamente con la cáscara aquí está bueno puede tener la cáscara de cebolla vamos a proceder a hervir bueno que voy a proceder con el té de cáscara de cebolla primero le voy a colocar el agua lo suficiente agua para mis tortillas no tengo mucha agregué esa cantidad bueno voy a agregar ahora la cáscara cebolla voy a proceder a menear para darle de lo bueno que es el té de cebolla para nuestras plantas o nuestras orquídeas la cáscara de cebolla contiene azúcar natural y vitamina a c y e también minerales como sodio potasio y hierro la cáscara de cebolla fortalece fortalece las raíces de nuestros plantas y sirve de fertilización y acelera la generación de las raíces en tus orquídeas voy a proceder a tapar para que hierro más rápido que me quedaba otro vamos aquí empezando ya a hervir hay que dejarlo que se enfríe para poder echarse las orquídeas y primero hay que echarle agua a nuestras plantas para que sobra mejor el fertilizante de hoja de cebolla es muy bueno para acelerar el crecimiento de las raíces ya saben que si las raíces están fuertes y sanas las matas te brotan hijitos y después de los hijitos viene la floración de tu orquídea voy a proceder a tapar para que hierva con mi maderita voy a proceder a tapar el té de cebolla ya está lo voy a apagar bueno hay que esperar que se enfríe el té claro está dejarlo por 24 horas bien aquí está nuestro fertilizante casero con hojas de cebolla bueno mañana enseño como aplicárselo a sus orquídeas aquí estamos con el fertilizante de cáscara de cebolla vamos a proceder a rociarse las nuestras orquídeas en el tronco miren este galón yo lo diluí en agua le eché la mitad del té y la otra mitad de agua para no echar solo muy puro recuerden que hay que primero mojar las raíces para que se abra mejor el fertilizante déjame terminar por acá acá para que vayan viendo cómo están esta ya trae mi hijito vamos a proceder con esta y así voy a proceder a echársela a todas mis orquídeas recuerden en el tronco en el tronco vamos ese procedimiento lo pueden hacer quincenal depende si quieren rápido sus resultados o lo pueden hacer también una vez al mes esto fue todo gracias por mi video si te gustaron suscríbete y dale like para que me apoyes muchas gracias 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 gracias